Estamos en River viendo el partido entre Carlos Telles y Pablo Guasasco Por la primera ronda de Montreal Octava El partido de Carlos Telles y Pablo Guasasco El partido de Carlos Telles y Pablo Guasasco El partido de Carlos Telles y Pablo Guasasco Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video